Hoy me desperté Me caí de tus brazos al cielo Me desperté Hoy me desperté Me caí entre flores y ramas y hojas Me desperté Busqué entre ríos, busqué por islas, montañas Estoy marcada por bellos versos Palabras Una niña que por tu pie ya camina siguiendo tus pasos y tu piel Fuiste tú la voz El extraño sonido que hacemos unidos tú y yo Y cuando me caí Estoy marcada por bellos versos palabra Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.